Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús el misericordioso, el que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, te presento a todos los damnificados en todas las partes por donde el fenómeno natural pasó y dañó a muchos. Para que vaya en su defensa y ponga, oh Dios, en el corazón de las autoridades y de los que tienen con que ayudar, que vayan en su ayuda. Te lo ruego Dios en el nombre de Jesús. Amén. Ayudar, ayuda. Es igual que aquella máxima de honrar, honra. En este momento debemos solidarizarnos con nuestros hermanos que han tenido problemas en el este, en el sur, en el Sibao. Porque la naturaleza es así. Pero como decía el pastor, alguien nos cuida, alguien nos protege. Y es esa la motivación por la que estamos aquí, pues de varios días sin trabajar en el show del mediodía. Esta es la casa de la alegría. Esta es la casa de la noticia. Esta es la casa de tu show del mediodía. Bienvenido.